Lo quiero saludar, la verdad que estoy, doctor, al fiscal, Omar de Pedro, asombrado con la noticia, él me dirá el recorrido que tiene esta historia y que va a asombrar el mundo de la música, del arte aquí en la ciudad de Santa Fe, va a quedar golpeado con esta, la verdad con esto, para usted no será una novedad, la verdad para muchos sé que lo han tomado como una gran sorpresa, porque hay presión prendida para un músico santafesino, digo, sospechado, voy a utilizar el término sospechado, doctor, pero dolosamente de transmitir HIV a dos mujeres, a dos de sus parejas, que tiene un joven de 42 años, ¿cómo le va, doctor, de Soulplay, en negro Velázquez, lo saluda, Mauro Rueda y Ortiz, ¿cómo anda? ¿Qué tal, buenos días, cómo les va? Yo digo, muy sorpresivo, pero usted me podrá contar de cuánto viene esta causa, de cuánto en el tiempo, porque hay dos exparejas, ¿no?, denunciando el hecho, ¿no? Sí, sí, en cuanto a la investigación en sí, muy pocos días en realidad, fue una denuncia de hace una semana aproximadamente, me tocó en el turno anterior que estuve, justamente el otro domingo, y, pero muy contundente en lo que habían presentado, lo hicieron con el patrocinio del doctor Martín Rizopatrón, presentan las denuncias, nos traen elementos de evidencia que era contundente, en pocas palabras, eran dos mujeres, que cada una en su momento fueron parejas de esta persona, una desde el 2014, una chica joven, médica, que cuando se hace un chequeo prácticamente de rutina, descubre en el 2015 que tenía VIH, y estando en pareja con esta persona, le dice que se hace bien, y cuando él se hace, por cuestiones médicas detectan que él le sería mucho más avanzada la... Claro, el transmisor habría sido él directamente. En principio sí, a veces es muy difícil probar quién transmite a quién, hasta ahí, digamos, era una cuestión dudosa, pero cuando esta chica empieza a investigar, se contacta con la ex mujer, con quien había estado casado, inclusive por iglesia, y esta mujer le cuenta que habían hecho un expediente de anulación del matrimonio eclesiástico, que había salido favorable a favor de ella, digamos, de la anulidad, nosotros pedimos ese expediente, lo rastreamos, y también allí estaba presentado lo que ya le había mandado por una red, a esta última pareja, que era un certificado del 2010, de que esta persona tenía VIH, es decir, él sabía al menos desde el 2010 que él tenía VIH, y jamás le informó a ninguna de sus posteriores parejas, ni a nadie. Digo, ese casamiento que piden la anulación, la chica después entiende que él, obviamente, se casa, y llegan a tener esa pareja, digo, de manera absolutamente normal, él estando en conocimiento de su enfermedad. En realidad, no es la acusación, no tiene que ver con aquella primera pareja, porque lo que nosotros investigamos y acusamos, y nos centramos en las dos mujeres que nos hacen la denuncia, que es la mujer, yo digo así para no poner un nombre, porque todo está referente a tiempos, la pareja que estuvo desde el 2014, esta chica médica, y la otra chica que vino posterior a su divorcio, o a la anulación del matrimonio, que fue una pareja que tuvo desde el 2011 al 2013. Con aquella mujer, digamos, primera que mencionaba, nosotros lo planteamos, no con ella como víctima, sino, porque además es una persona que pretende reserva, nosotros no queremos hacer, digamos, ningún tipo de referencia más que a esto, que son las pruebas de la causa. Que gracias a ese expediente canónico pudimos confirmar lo que ya teníamos un poco más extraoficialmente, que eran tanto los certificados de que él tenía HIV desde al menos el 2010, como ciertas circunstancias personales que las víctimas mencionaban, que no voy a hacer referencia, pero que hacían a contracción de la enfermedad, o a que confirmábamos que era como decían las víctimas. La pareja que estuvo desde el 2011 al 2013, una chica que se entera, porque se enteró la segunda, y entonces saltó esta cuestión, y ahí se hace un chequeo, en el 2015 también, y descubre que hacía años que tenía este mal, que también hay que aclararlo, no hay ni que estigmatizar, ni que normalmente hoy con el HIV se puede hacer, o el VIH se puede hacer una vida absolutamente normal, digamos, por llamarlo así, con ciertas limitaciones, pero el tema es que tiene que ser tratado en este caso. Y conocerlo, claro, conocerlo. Claro, y ella le dice a la última víctima, por llamarlo así, a la chica médica, le dice, mirá, yo tenía enfermedades que no sabía dónde venían, y claro, obviamente tenía que ver con esta situación que ella no estaba tomando en cuenta. Podía haber, obviamente, corrido riesgo de que el virus avance, se transforme en un síndrome de inmunodeficiencia, y ahí la situación, obviamente, ya es un poco más difícil de controlar, pero, y obviamente correr riesgo de vida, si no detectaban esto. Era un poco la grave de la situación. En este caso, el delito se configura porque lo que se sospecha es que él sabía y así todo, no se cuidó en sus relaciones ni nada por el estilo, es decir, contagió dolosamente, como lo decía el negro. Sí, para aclarar a la audiencia, seguramente ustedes, más o menos, manejan estos términos por la experiencia, obviamente yo por una cuestión legal, lo sabemos, pero el dolo es la otra cara, digamos, de lo que uno entiende desde el punto de vista subjetivo, de lo que una persona puede entender al hacer una conducta que puede ser o por curvo o por dolo. El dolo normalmente se asocia a intención, pero uno ahí tendría que decir, hizo esto para contagiarlas o para causarle una lesión. No es necesario que sea con intención directa, sino que legalmente para el sistema argentino basta lo que conocemos como el dolo eventual. El dolo eventual, para tratar de explicarlo de la forma más simple posible, es cuando, sin esa intención directa, yo realizo una conducta teniendo presente, en este caso que va, inefectiblemente en este caso, va a ocurrir un contagio, en este caso por la reiteración, el tiempo, la falta de cuidado, etc., y al menos acepto esa conducta. No me interesa. O sea, bueno, que pase, si tiene que pasar que pase. Eso es, en muy resumidas cuentas, justo mi tesis de posgrado es el dolo eventual, pero trato de ser lo más, lo más simple posible. No, no, está, es claro, es claro. Imagínese que pasa una persona a 200 por hora, sabiendo que están saliendo de un jardín de infantes, los chicos, y dice, la verdad no querría matar a ningún pibe, pero puede pasar a 200 por hora y si le pego a alguno, le pego a alguno, y no me importa. Bueno, ese sería un dolo eventual, porque no puedes conocer que a 200 por hora, viendo que están saliendo 30 pibes cruzando la calle que no lo pida. Hay un riesgo inminente. Sí, 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 hay un riesgo. Sí, sí, es un tema obviamente mucho más teórico. Y perdón, doctor, y con el correr del tiempo, si paso a 200 todos los días por ese jardín, obviamente entiendo, entiendo yo que, y muy probablemente termine mandándome esta macana. Sí, sí, que básicamente se representó, sin duda, la situación era de una altísima probabilidad y lo aceptó, se resignó ese resultado, no le interesó, hay muchas teorías del dolo eventual, pero en cualquiera de las que pongamos entra esta situación. ¿Y cuál es la imputación concreta que tiene esta persona y qué tipo de pena se prevé para este delito? Eso es, por ahí, es una de las cuestiones desde el punto de vista técnico interesantes, porque sin duda hay, al menos, una lesión grave, el artículo 90 del Código Penal prevé, entre otras cuestiones, que hay lesión grave cuando hay un debilitamiento permanente en la salud o hay, o por la lesión o por esta situación se ha corrido un riesgo de vida. En esas dos formas de lesión grave nosotros lo planteamos, pero además se agrava por el artículo 92 del Código Penal que hace una referencia a las agastantes del homicidio, en este caso al 80 inciso 1, que es la relación de pareja. Es decir, en resumen es, lesión grave agravada por la relación de pareja durante, como hemos mencionado, una del 2011 al 2013 y la otra del 2014 en adelante y eso prevé una pena de 3 a 10 años por cada uno de los hechos. En resumidas cuentas, para no entrar en cuestiones teóricas, la pena al ser dos hechos va del mínimo mayor, en este caso 3, en los dos casos, y la suma sería dos veces 10, o sea, va de 3 a 20 con este tipo penal. Claro, pero además, sí, si además, acá hay además una ley especial, es una ley bastante viejita, es del 1936, donde prevé esta situación de contagio, doloso, como decíamos, con toda la explicación que ya dimos, de una enfermedad, la ley lo llama veneria, con el correr del tiempo, ya por distintas cuestiones, no se las llaman así, pero son enfermedades de transmisión sexual, digamos, se puede entender como lo mismo, y allí prevé una pena el contagio de una enfermedad de esta clase de 3 a 15 años, con lo cual la pena nos da de 3 a 30, o sea, dos veces el máximo. Es decir, que en cualquiera de las dos posturas que tomemos hay una pena alta. Nosotros entendimos que era una conducta que caía en ambas tipificaciones, atribuimos las dos. Por otro lado, sí quedó con prisión preventiva con esa calificación. él para pasarle a la gente eso, prisión preventiva para el músico. Exacto, prisión preventiva con las dos, la doble acusación, de lesión grave, agravada por ser pareja, y de contagiar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Podría pasar, sumarse a la causa, nuevos hechos? Digo, ahora cuando se haga conocido, porque la verdad hay muchos que nos preguntan cuál es el músico, en esto de los términos, no sé si, ¿por qué no se entregan los nombres? Un músico, la verdad, de los que yo me he cruzado en un montón de eventos, con un montón de distintos grupos, estos sesionistas que tocan con muchos grupos, y no sé si se hace una correlación después de la cadena, doctor, ¿no? De con quién más estuvo el músico, con quién más estuvieron las chicas que atinadamente fueron a presentarse y seguramente ellas mismas habrán hecho un recorrido con otras personas que habrán tenido algún tipo de intimidad, pero no sé en la justicia si eso continúa, doctor. Sí, las víctimas lo manifestaron, su preocupación, de hecho, también esta persona era docente, manifestaron otras cuestiones que también hay que investigar, están siendo parte de la investigación, que no solo tienen que ver con esto, pero bueno, obvio, yo no puedo mencionar cuestiones de derecho a la intimidad y demás de las propias víctimas, pero también quiero aclarar ahí que tanto esta persona en general como la gente del grupo yo conozco, de hecho, no digo que soy amigo, pero conozco hace muchos años, así que lamento la situación muchísimo, lamento la situación general del imputado, pero cuando las cosas están, están, hay que actuar y sobre todo pensar en el caso, sobre todo como fiscal de las víctimas y de otras. O sea, usted lo que me dice tiene una, así como yo puedo contar, yo que he tenido conocimiento y muchos eventos y situaciones personales con el músico, usted digo, lo conocía también. Conozco gente del grupo de manera personal, digamos. Claro. Sí. Bueno, bueno, a la hora es lo que hay que hacer, las denuncias están... Por supuesto, ese es nuestro trabajo. Es el trabajo. Y queda detenido... ¿Cómo es la continuidad? ¿Queda detenido hasta una sentencia firme? ¿Tiene plazo la prisión preventiva? No, no, no tiene plazo. Digamos, técnicamente lo que ocurre una vez que está en prisión preventiva es que la causa sigue en investigación con la persona privada de libertad. La continuidad puede ser de muchas formas, puede ser si no hay ningún tipo de negociación, abreviado, lo que sea, se llegará a juicio, si hay algún tipo de negociación se puede hacer un abreviado, pero acá, en este caso en particular, la verdad que yo lo que creo que hay que esperar, porque justamente lo que plantean ustedes y que es un poco lo que todo el mundo nos pregunta también, ¿no? qué otra situación pudo darse en relación a todo esto. Así que eso será estar a la espera, seguir investigando, ver realmente, cerrar un poco el marco de hasta dónde llega la investigación con el paso del tiempo, obviamente reforzar lo que ya tenemos porque esto lo hemos logrado en una semana aproximadamente, la documentación y demás fue muy sólida pero seguramente no es la única y bueno, puede ser que no sea la única situación, las mismas víctimas lo manifiestan, así que digamos, está sujeto a la investigación por ahora, mientras pasa todo eso, no sé si se apelará o no, pero la presión preventiva está vigente y por lo tanto sigue detenido hasta nuevo aviso, digamos. Bueno, agradecerle el primero de mayo, además, estas situaciones, fue ayer domingo la audiencia. Ayer domingo la audiencia, antes de ayer el sábado la imputativa, bueno, y hoy estoy de turno, así que digamos que le estoy haciendo honor al día del clama. Fin de semana completo. Completo, doctor, y va a ser modito, modito, en base a esta información, digo, obviamente hay un montón de gente que quiere conocer a alguno de detalle, el músico habló, se refirió, digo, en el cierre, o no? Sí, sí habló y de nuevo, sin entrar en pormenores, básicamente podría decir que reconoció los hechos y pidió disculpas a las víctimas y a las familias. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.